Y seguimos gozando Habla con Sentida Banda Nazario Una pena y otra pena Son dos penas para mi Ayer lloraba por verla Yo lloro porque la vi Una pena y otra pena Son dos penas para mi Ayer lloraba por verla Yo lloro porque la vi No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Dejas amor pendiente como dejaste ser mío Cuando pases por el puente, no bebas agua del río Dejas amor pendiente como dejaste ser mío No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Y vamos a mandar los cordiales saludos A ver profesor, Jesús Domínguez Allá en Asturio Guerrero Pásesela bonito, profe Por enla si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y pide al corazón que calle Por enla si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y pide al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Y con mucho cariño van a saludo Para la familia Ivana Salinas Allá en Villa Hidalgo Guerrero